Yo era de las que hace poco decía cosas como, bueno, Petro está cometiendo muchos errores en términos políticos, pero al menos la economía no va mal. Contundente mensaje, Katy Jubinao a través de su cuenta de x, arroba, Katy Jubinao. Ya no es así. Para sorpresa de hasta los más pesimistas, en el último trimestre de 2023, la economía creció 0,6% frente al 7,3% del año anterior. Una caída brutal. Al tiempo, la inversión también cayó en 25%. El sector vivienda, uno de los principales motores, se desplomó en casi un 50%, y ahora resulta que el desempleo, que venía disminuyendo, volvió a subir del 11,4% al 11,7%. Como si esto no fuera grave, el presidente insiste en generar incertidumbre y zozobra con sus reiteradas pretensiones de manosear vigencias futuras, de cancelar contratos de obras estratégicas y de hacer del presupuesto nacional una caja menor. Sin mencionar que él mismo está desfinanciando y que la ejecución del gasto público es la menor de la última década. Creo que el presidente puede cometer muchos errores políticos, pero en el momento en que estos empiecen a afectar la economía, ya estaremos hablando de un problema mucho más complejo que un montón de políticos peleando todo el día en Twitter. Empezaremos a ver afectaciones negativas directas y concretas en la economía de los hogares, en el empleo y en las metas de superación de la pobreza. Sobre estas cifras y su tendencia es que la ciudadanía, la academia, los medios, las veedurías, el Congreso y todos los actores de la sociedad debemos estar conversando, analizando y revisando qué hacer. El disparate constituyente y demás globos diarios lanzados por el presidente Petro solo buscan distraernos en este preocupante panorama sobre el cual él debe rendir cuentas.